Ahí está, buenos días Argentina Esa, vamos, bailen Memo Granado Esteban Sassi Ah, ¿cómo están? Ah, ¿cómo están los huevos? Ah, ¿cómo están? Belén Castellino, mucho gusto, mucho gusto Jorge Nunez Silvina Carrera, Alguarda Zapata, Gaby Bolañez, Soledad La Pura Todos hacemos... ¡El Homme! El fracaso más grande de la radiofonía argentina A esta hora A esta hora, sí No, pero no, pero hemos fracasado en otros horarios Sí, somos los únicos que el fracaso no nos marea Bueno, muy bien, empezamos Bueno, ya está todo Como sí, como siempre nuestra solidaridad a la gente que está esperando Todos los argentinos, ya es una causa mundial Es increíble y emocionante la solidaridad del mundo para con nosotros Habla muy bien de nosotros Y habla muy bien que Inglaterra haya puesto un barco Qué increíble lo que es el hombre, ¿no? Hace algunos años en el Atlántico Un submarino nos hundía un barco Y ahora un submarino nos ayuda a rescatar vidas Es insólito lo que es la política internacional Donde el hombre no vale un carajo Y sí las relaciones Qué increíble Ahora, hay algo que me pegó mucho a mí Primero tendrían que estar dando la cara Los del gobierno anterior Que son los que hicieron la reparación del submarino Cuánto costó Tenía que haber ya una auditoría Para saber qué negocio hubo detrás de eso En primer lugar En segundo lugar Escuché ayer que un submarino nuevo Este es el más nuevo de todos Imagínate que desde el más viejo es un tacho de aceite Este... Eso es tuyo luego Ah, sí Cuando... Que un submarino nuevo le costaría a la Argentina A ver, vamos por partes Estos submarinos están destinados a buscar la piratería en la pesca Que nos cuesta muchos millones de dólares al año Vos mirá los negocios de Pinocho que hacemos nosotros Ahora, un submarino nuevo cuesta 400 millones de dólares Por lo cual, se dice que no estaría dispuesto El pueblo argentino a invertir del erario público 400 millones de dólares en un submarino Pero sí se invierte en 2.500 millones en fútbol ¿Entendés lo que es la mentalidad de negro? Cuando yo hablo de la mentalidad de negro Es esto ¿Le podemos dar un subsidio de 300 millones a la AFAS? Sí Se le pueden dar 7.000 millones Al socio de debido a este... Esquierda ¿Cómo es que llaman? ¿Barata? ¿Barata? ¿A barata? Sí ¿Se pueden llevar los kirchneristas de un saque 40.000 millones? Sí Ahora, 400 millones Para un submarino de última generación Para patrullar las costas argentinas Y vigilar la depredación hitícula que están haciendo hace cientos de años Y controlar las costas Y la... No ¿Puede tener en Hilda Garré Supuestamente un barco de 5 millones de dólares Un Asimut modelo Leonardo De 96 pies Este... Sí puede Lo que no puede Estar en la Armada El equipamiento necesario Para que los hombres de la Armada Naveguen seriamente No se olviden que venimos De un embargo de la fragata Al gobierno de Cristina También O sea, no es lo único que le pasa a la Armada ¿No? La han desarmado En la desarmada Argentina Con sinvergüenza Montoneros Al frente El Chivo Rossi Ni el Agarré Todas estas caraduras Estas sinvergüenzas Que todavía Se llenan la boca Hablando de política Y criticando al gobierno Son los verdados turros Que han hecho Este... Posible Que en estos momentos Este... La gente tenga que estar navegando Las aguas argentinas En una lata de sardines Porque dicho sea de paso Al lado de las flotas del mundo Da hasta vergüenza Que estén buscando La realidad es esa El bochorno De ver El subdesarrollo De ver Un submarino Que tiene cantidad de años Que parece las películas de Julio Verne Las historias de Julio Verne Falta el tipo adentro Dándole manija con los brazos A la hélice Es el ABC del submarino A gasolero En la era que hace 30 años En la guerra de Malvinas Nos hundían con los submarinos nucleares Y nosotros tenemos el gasolero La 365 La 60 La 203 La 707 Todavía tienen colectivo gasolero Este... Y nosotros tenemos el submarino gasolero Bueno Este submarino Deja en la superficie La aberración que se hizo Con el Ministerio de Defensa En la Argentina Históricamente A partir de los años 80 90 Y a partir de Este El advenimiento de la democracia Las fuerzas armadas argentinas Y hablo de policía Gendarmería Prefectura La marina El ejército La aviación Se vieron sometidas A un Detero Moral Bochornoso A un escaneo Público Sometido por algunos Invergüenzas Algunos Asesinos Porque fueron montoneros Algunos hijos De mil putas Que se encargaron Sistemáticamente De degradar Y destruir La esencia De la defensa De un país Que es inelente A la democracia Y al Estado de Derecho Porque lo dice la Constitución Se han cagado En las fuerzas armadas Un par de viejas locas De mierda Han Cada gorra que veían Aunque sea de un portero O de un ballet Parkin La puteaban La basuraban Y mandaban a los sucios Esos asquerosos Que tenían alrededor A orinarlos Y a escupirlos Y mandaban al Al putódromo ese Que tenían De ejército De las tinieblas A tirarles bombas De tinta roja Y a Y a Y a escracharlos La ignorancia De los montoneros Y la ignorancia De los ladrones Del gobierno anterior Llevó al pueblo entero A pensar Que todos estos héroes Eran unos hijos de puta Y dentro de esa bolsa De hijos de puta Caían nuestros chicos De Malvinas Caían los policías muertos Que no tienen ni velorio Porque a nadie le importa Porque si muere un chorro Aparece el juez El fiscal Zafarón Y la reputa madre Que los parió a todos Pero si muere un policía Se seca la sangre Enseguida Se baldea Y se lo tapa con tierra Y a la mierda Porque la vida de un policía No valía nada Si buscamos a Mal Dorado Que se ahogó Este El país entero Se ponía de pie Pero no buscamos A un gendarme muerto Ni buscamos A un marino muerto Ni buscamos Absolutamente No había ninguna De estas viejas hijas de puta Con un cartel Con el submarino Que digan que los chicos Vuelvan con vida Viejas sucias Que evidentemente Han tenido El útero De fantasía Porque no han sido Madres Porque no se puede ser Tan hijo de puta Y hemos presenciado Y hemos sido Partícipes necesarios Y en la época De Cristina Hasta hemos tenido Que ser cómplices De La degradación Del ejército La degradación Porque si vos decías Que bien que estuvo El general Tanto Llamaba a Aníbal Fernández Y decía Ese facho Hijo de puta Sáquenlo del aire No solo pasa esto Del submarino Sino que ha pasado Infinitas veces Con el resto De los países Del mundo Que tienen Un ejército Lógico Cagarse de risa De nosotros Que no teníamos Ni una onda Para defendernos Como si esto fuera Que nosotros Éramos pacifistas Cuando en realidad Somos un país Completamente beligerante Conventillero Y quilombero Donde pueden estar Armados Los Los ramos Pueden estar armados Los villeros Pueden estar armados Los de barrio de pie Pueden estar armados Los montoneros Pueden estar armados Los de sueños compartidos Pueden estar armados Las patas de mierda Estas de B de Bonafini Pero no podemos estar armados Nosotros El ejército Como país Representándonos Yo creo que si Te des un ejército Preparado Y una policía preparada Una gendarmería Preparada Unas fuerzas armadas Preparadas El ciudadano Tiene que estar armado Porque tenés gente Que te defienda Pero los únicos Que estaban armados Durante el gobierno De los Kirchner Eran los delincuentes Armados Con posibilidad De disparar Y con cobertura Para matar Con licencia Para matar Ese Ministerio de Seguridad Manejado por sinvergüenzas Como Nila Garrel Chivo Rossi Y otros caraduras Que habría que Auditar E investigar Cuanta guita Hicieron con el Ministerio De Seguridad Provoca A la larga Que ese submarino Con parches Que volvieron a meter En el agua Donde la porota Se sacó la foto Con la bandera argentina Como que estaban Botando Una nave insignia Que estaba a nivel De los mejores del mundo Otra mentira Más de la tía porota Ellos son los verdaderos Responsables De que 44 héroes Argentinos En este momento No se sepa Si están vivos O están muertos No sirve de nada La marcha de San Lorenzo Ni la marcha De la armada Ni tampoco El himno nacional Ni el ave maría Ya no sirve nada De nada Esto pasa por ser Un país pedorre Bananero En manos De un puñado De hijos de puta Que se encargaron Sistemáticamente De destruir Las fuerzas armadas Porque esto Lo tapa el agua Pero los tanques Se quedan en la calle Y los patrulleros Se quedan en las esquinas Y los aviones Tenemos un solo mirage Que su sopa ha repuesto Eso es lo que lograron Esta caterva De hijos de puta En los últimos 30 años Con las fuerzas armadas Hasta el punto De degradación Que un sinvergüenza Un cara dura Como de Lía Llega a cuestionar La moral de San Martín Ustedes fíjense La degradación Que tuvo este país Donde un sinvergüenza Un cara dura Un mamotreto Un fantoche Como de Lía Cuestione La dignidad De San Martín Por eso Es muy normal Que en un país Donde se tergiversan Los roles Y donde la dignidad Se subasta Y se compra Y se guarda En Suiza O en las Islas Caimán Suceda lo que sucedió La culpa No es del submarino Tampoco de la armada Tampoco de los marinos La culpa De lo que está pasando Y alguno tenga los huevos De decirlo Tiene que ver Con los sinvergüenzas Atorrantes Y chorros Del gobierno anterior Llámese Nilda Garré Llámese el Chivo Rossi Que a cargo Del Ministerio de Seguridad Se cagaron De proveer A la seguridad De los elementos Necesarios Para poder salir A trabajar No es el primer caso Obsoleta las armas Obsoleta los uniformes Obsoleta los cuarteles Obsoleta los barcos No hay aviones Esto es gracias A los chorros Del gobierno anterior Estas 44 vidas Súmela A las de El accidente De los trenes Y súmesela A las de Cromañón Y súmesela A la cantidad De vidas Que costó La inoperancia Y el latrocinio De los sucios Roñosos Asquerosos Del gobierno anterior Babi Echecopar En Radio 10 Bueno estuvo La porota En Tucumán Estuvo con La mujer De Alperovic La mujer De Alperovic Que se hizo famosa El día que se inundó Tucumán Que ella metió Los tacos En el barro Y en el agua Y viendo que no La ayudaban Dijo negro Igual se había hecho famosa Antes por todo Lo que habían hecho Es una vieja Chota Tristemente célebre Si lo que dice Es que va a ir Al Senado A pelear Palmo a palmo Contra Pichetto Lo odia ¿Quién? ¿Porota? Cristina Tiene que pasar Por Comodoro Pi No le avísate Que se haga una escapadita ¿Va a seguir robando? ¿Te parece que antes Que pase por el Senado Que pase por Comodoro Pi? Te hago una pregunta ¿Va a seguir afanando Del Senado O paro ya? No, no Parece que el Senado La busca Porque el Senado Te da cierta protección Parece Pero si va a ir A seguir robando Visame No pago más impuestos Y frente a lo que dijo ella Que justamente En contra de Pichetto Pichetto dijo Nosotros Hay un grupo de más Yo creo que alrededor De 14, 15 senadores Que forman Que están en el grupo nuestro Que no está de acuerdo En que Cristina lo forme Primero porque ella Se fue del peronismo Y segundo porque No, pará Cristina nunca fue peronista No, ya lo sé Pero como se fue del partido Y fundó otro Pero Cristina no es peronita Por más que ella diga Soy peronista Ella es kirchnerita Porque es la mujer Del otro ladrón Vamos a ser claros Y ella Hacía O por lo menos hizo Un grupo de izquierda De centro izquierda Con la cárcel Etcétera Que hizo lo mismo Con Moro Con Moro Aparte Pero lo más importante Es lo que dijo En un momento determinado Pichetto Cuando dijo Nosotros no vamos La necesidad de creer en eso Esta Cristina Cristina al frente Es que el país Pensamiento Máximo en C5N Comisario de pensamiento No, no Esta era comisario Editorialista Voy a aclarar Muy buena chica Tenía la desgracia De estar casada Con el íntimo amigo de Máximo Que es el que manejaba La pauta La guita La mosca Ok Entonces Él te ponía pauta En el medio Y te mandaba Un comisario político Para que vean Y revean Lo que vos decís Ah, mirá Por eso, viste Hay muchas cosas Que hay que explicar al aire Ahora se juntan En realidad Hay una nota de Navarrete Con Víctor Hugo Que van a llorar Tienen una cosa Que lloran juntos Esta gente Se ha cansado De hacer guita Bajando línea Y mintiéndole a la gente Esta gente Se ha cansado De hacer propaganda política A favor de Cristina Y mintiéndonos Esta gente También eran comisarios políticos Porque en un momento determinado Navarrete Era el que manejaba La línea política Del multimedia Él era el que manejaba La línea política A mí no A mí que se la meta en el orto Pero él manejaba La línea política Entonces Lo que decía Navarrete Era palabra de Dios Porque supuestamente Navarrete Era la nave insignia De Máximo Kirchner Para golpear Al gobierno de Macri Y la segunda nave El torpedero San Juan Era Víctor Hugo Ahora se andan quejando Que no tienen libertad de expresión Y que cuando pudieron usar La libertad de expresión La usaron para mentirle a la gente Y no fue libertad Fue Dictadura de expresión Donde todos los payasos Que laburaban con él Tenían que opinar A la voz de él Y donde él No tenía ni idea Cómo se hacía radio Ni cómo se hacía televisión Pero igual hacía Porque estaba bancado Por la Casa Rosada No voy a hablar De Víctor Hugo Porque me da El otro día Lo saludé Cuando vino acá Tuve una trayectoria Tan importante Que la degradación De los últimos 10 años Preferiría pasarla por alto Pero sí podría hablar Del otro sinvergüenza Y entonces Este Bueno Todos estos caraduras Todos estos sinvergüenzas Que han hecho fortunas Durante los años En que nosotros Padecíamos A la porota Del balcón Ahora están desesperados Porque claro Vos podés pasar Del 60 A un FIA 600 Lo que no podés pasar De un FIA 600 A un 60 Y mucho menos Mercedes Y mucho menos Una cadena de hoteles En el sur O sea Que ellos ahora Añoran El maná Añoran Las bolsas con guita Añoran Las dádivas Añoran Cuando los llamaba Algún dueño De un canal O algún director Y le decía Escucha Bení ¿Podemos decir Que Babi es puto? Ahí te dejamos Algo para vos Sí, olvidate Y lo sacamos Por internet A ver Tengo los Los blogueros Y tengo los ¿Cómo se llaman Los boludos estos? Los ¿Cómo era que se llama? Los trolls Los trolls informáticos Los trolls informáticos Que en dos minutos Babi te lo ponen Que se culió un enano En el baño de retiro ¿Y cómo más le podemos pegar? Y ponele Las mujeres en lucha Porque Babi dijo Que cuidemos a los hijos Y dice que los chicos Se cuidan Poner mujeres en lucha Mandale 20 fumadas De marihuana Meadas a la puerta De la radio A que le hagan un scratch Y con las tetas afuera Ah, fenómeno Eso también Eso lo podemos hacer Dice ¿Y qué le podemos hacer A Feynman? Y a Feynman Ponelo de facho Mandale Las madres De Plaza de Mayo Pero las madres De Plaza de Mayo Son decentes No, pero de la línea De la vieja Dale que Bonafini Te junta Cuatro o cinco Borracha Y te las manda Le da un pañuelo blanco Que se los regala a todos Le pone un pañuelo blanco Y de ahí De la cueva Que tienen En Plaza de Mayo Manda cuatro o cinco Y si querés Mando dos en silla de rueda Que dan más lástima Ah, fenómeno Y ponés la agrupación hijos Que dice Y ya que estamos Colgate el cartel de Maldonado Dice Que da más lástima todavía Del aborigen Maldonado Entonces dale, dale Y lo ponemos a hablar Al hermano de Maldonado Que diga Yo no quiero violencia Pero sí justicia Que se caiga el gobierno Listo, dale Vamos a hacerle eso a Feynman Y así sucesivamente Tuvieron doce años Que jugaron con nosotros Como juega el gato Maula con el mísero rato Pero lo que pasa Que el ratón no era un ratón Era un canguro Y de pronto creció Y en cambio de cola Le nació una poronga Así de larga Y te está rompiendo el culo Navarrete Vos fíjate lo que pasó Así que Esto es lo que quería Explicarle a la gente De lo que están esperando Estos hijos de puta El país va sobre rieles No hay ningún problema Pasaremos buenos momentos Momentos más o menos Malos momentos Pero estamos en democracia Tenemos un presidente Donde perdemos un submarino Por culpa de los sucios anteriores Y el mundo entero Nos pone los barcos En otro momento Venía Zambia y Burundi Con dos negros Con un snorker A buscarlo buceando En este momento El mundo desarrollado No se está mirando Eso es lo que pasa En la Argentina Te gusta Te gusta No te gusta No te gusta Seguir dándole un espacio En Canal 7 A la vieja del orto esta Para que siga puteando A la democracia Hoy empezó el juicio A la banda de los monos Le vamos a pedir a los monos Que no se masturben Adentro del tribunal Porque es un enchastre Hoy voy a hablar ¿Eh? ¿Qué? Sí, claro El lugar es chico Le están salpicando Toda la espalda A la fiscal Bueno, escuchá una cosa Hoy voy a hablar De la pauta negra Y la pauta blanca Publicitaria Porque veo Está encendido Este micrófono Este Y el de Bebo Está apagado No sé si hay censura Está jugando Con los micrófonos Este Veo algunos canales Algunos medios Ayer por ejemplo Veía América Todo el día Pegándonos El único problema Que tiene América Más que el submarino Este Es pegarnos a nosotros ¿No? Realmente A nosotros como medio Y yo pensé Que éramos compañeros Pero pensé que no Según el equipo que jugás El hijo de Mauro Viale Mauro Viale Mauro Viale es terrible Mauro Viale es un sicario Que le das una moto Y un ametrallador Y le decís A qué le va Tiene un final tan triste Periodístico Mauro Bueno Entonces Nos está matando Porque nos jode mucho Lo que dice No No porque la gente Que escucha a Mauro Es un cabezón de corte Pero te jode Porque se escucha en todo Tiene 0,2 Pero igualmente La historia de Mauro Viale Que si alguien Ha cobrado guita No sé si es Pero si alguien Sabe del negocio De la pauta negra ¿Cómo es la pauta negra? Yo te voy a contar A ver La pauta negra Es un molinete Que hay atrás de la cámara Que la gente no lo conoce Ah Entonces están los productores Ejecutivos Y los productores comerciales Entonces va Y dice Yo quiero defender a Cristina 500 50 Va Moreno Dice Yo quiero media hora de programa Tanto Va Massa Y dice Necesito que me hagan la campaña Dos años Listo Bancame el canal dos años Va Scioli Dice Yo necesito hablar del aborto Listo Poneme tanto La llevan arriba ¿Se acuerdan del programa de Real? Sí Lo llevaron arriba Es medio estúpido Le tuvieron que explicar 20 veces lo que tenía que decir Es más Se lo llevó en un machete anotado Sí Se lo llevó anotado la mano Sí es cierto Va la mano La mano va 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 a decir en un papel Un papel Este Dice Tenía lo que tenía que decir Pero lo perdí Bueno Escuchaba una cosa No Y lo llevan Y dice ¿Cuánto es? Y te banco yo Esa es la pauta negra ¿Y quién se la queda? Se la queda Una parte del canal Y una parte del conductor A ver Ha pasado Yo lo he vivido históricamente Lo medio A ver ¿Cuánto hay? Hay tanto Pepe Parada El viejo Pepe Parada Era un artífice esto Con la bailanta Te llevaba a la Mónica Le hacía poner un palito a la Mónica Y ponía 500 para la bailanta Y 500 para él Y te lo ponía Dos minutos en cámara La gente tiene que saber Cuando se habla de la pauta Del gobierno Se habla No, porque ellos tienen la pauta Nosotros no tenemos la pauta Nosotros en este momento Somos los despautados Antes podíamos creer Que teníamos la pauta de Cristina Porque Nos teníamos a A Navarrete Teníamos otra Pero ahora nosotros Veníamos a hacer unos zapatria Quedamos en el medio de la tormenta Como Viste No tenemos ni bengala Pero ellos Siguen teniendo la pauta negra ¿O vos por qué te crees Que algunos canales Están teniendo Por ejemplo 20 columnistas Y 30 invitados Los invitados Dicen Che necesito hacer campaña Listo Venite Te tengo acá Así como Yo no sabía que era así Se promocionan películas Ahora el teatro Se promocionan políticos Y hay revistas Que te vendían las dos tapas Yo lo he visto Los jueves te llegaban las dos tapas Te decían Bebo Granado en bolas en Miami Bebo Granado paseando por Miami ¿Cuál pagás? La edición Y lo que te pongo adentro también Claro Esos son los que hablan de nosotros Nosotros no tuvimos la picardía nunca De llamar a nadie Y decirle Hablo bien o hablo mal Eso yo lo expliqué una vez En mis largas charlas con Neustar Él me decía Acordate siempre Hablo bien, hablo mal o no hablo Son los tres productos que nosotros vendemos Y nosotros nunca dijimos Hablo bien Hablamos lo que se nos cantó el culo Pero que sepan esos medios que hablan de nosotros Ni hablar de mañeto Que sepan esos medios que hablan de nosotros Que ustedes no tienen un muerto replacar Ustedes tienen la morgue del placar La morgue del placar Que un día me van a agarrar cruzado y voy a hablar Y voy a hablar de cada uno de ustedes y sus negocios Y voy a hablar de Por ejemplo Campos que eran de la provincia y se lo quedaron De muertos mal muertos De vivo mal vivo Voy a hablar de estafas De pagos en tres cuotas a los empleados Voy a hablar de un montón de cosas Por ahí A lo mejor sirve Y voy a hablar también de un señor Que se cree que está arriba de Dios Y que con el dedo puede sacar y poner presidente Y un país no puede ser gobernado Por un señor que con el dedo saca y pone presidente Y que cada vez está más ansioso de tener más poder Y tiene 15 cipallos Que salen a decir lo que el señor dice Haciéndose los demócratas y los dueños de la libertad Por eso Como no me gusta que me peguen Y mucho menos al medio en que yo trabajo Y lo voy a defender Porque no soy de las ratas que se bajan Antes que el barco se hunda Porque no estamos ni por unir ni por hacer agua Estamos navegando Bien prolijo Quería aclarar esto de las pautas Estamos muy bien vendidos Tenemos un gerente de publicidad que es maravilloso ¿Está ahí? Ah, Delia Guanza también Maravillosa Delia, estamos muy bien vendidos los medios Estamos trabajando muy bien Lo único que nos faltaría Que el ñato de la AFIP Saque el capricho Y empiece a dejarnos funcionar Que diga Bueno, garpen Y estamos listos para pagar Y en prolijar los papeles Y en prolijarlos mucho más que estos que hablan Mucho más que estos que hablan Así que quería decir esto nada más Porque Porque todos han usado Los medios en beneficio propio O vos te crees Que con la pauta de Unilever se mantienen Yo no soy, boludo Yo no soy, boludo Tanto jabón en polvo nos vendimos Yo no soy, boludo Tanto trapo de piso nos vendimos Yo no soy, boludo Con el callicida y la crima Para las hemorroides Lo mantenés Un canal de televisión Yo no soy, boludo Belén, dame los teléfonos 4535 4000 El contestador 11 5000 50710 Nuestro whatsapp Ahí nos mandas Un mensajito Silvina los recibe Y en un ratito Ya los estamos leyendo Como este Hablando de callicida Silvina Berrugol no entró más ¿Qué le pasó? ¿No vendieron berrugol? ¿Con nosotros? ¿Qué pasó con berrugol? Yo tengo una berruga Y no me mandaron Ni un pomito ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué tenemos? Buen día Babi y equipo Les dejo un dicho Para el inepto de Parrilli Es preferible morir de pie Que hubiera arrodillado Un abrazo Lo sigo siempre No te escucho Porque está arrodillado Está mamando una chota Claro Como dicen eso Viste Ay los votantes de Macri ¿Por qué le dicen Chopame? No No le pueden decir eso Un poco de respeto A los que fueron espías Sí Los votantes de Macri Se van a dar cuenta De lo que hicieron Cuando les venga La factura del gas No hay problema Pago el gas Pero no tengo chorros Prefiero pagar más caro el gas Que los barretines de Máximo Babi Me ahogo Hay referencias Sobre el ex vice De Alfonsín Que falleció ayer Leo de Lincoln ¿Quién es ese? Víctor Martínez ¿Muvió Víctor Martínez? 88, 89 ¿Cuánto tenía? 80 y pico Igual Una gran Babi y equipo ¿Qué opinas De las pelotudeces Que declararon Diputado de izquierda Y esteche Acerca de la ayuda británica En la búsqueda del submarino ¿Querés que te explique Yo de la izquierda Tengo los huevos? Pon el piso Pon los pisos Están protestando Porque resulta que Hay barcos ingleses Un barco ingles especializado Para dar una pregunta Esteche está libre Tendría que estar en cana Esteche en cambio De declarar No, igual no explique Que se vaya a la puta Que lo parió Esteche No, no, no hace falta Explicarle a estos hijos de puta ¿Qué? ¿Qué le vas a explicar A estos hijos de puta? Como Esteche Como Delía ¿Qué le vas a explicar A estos oretes? Olvidate Hola Babi ¿Qué opinas De las pelotudes? Ya está Babi, ya en el programa De Feynman Un experto en Marina Dijo que la repartición Del submarino Perdón Reparación de submarino Fue buena Se usaron materiales Originales Alemanes Y que el problema No fue La reparación No Lo que El problema Es que es obsoleto Y que no se renovó El submarino Eso Y la pregunta mía Es otra Hace falta Dos submarinos Para cuidar La cantidad de peces Que se llevan Del mar argentino Dicen que 400 millones Mucha guita Para comprar un submarino Pero le dan 2500 millones A fútbol para todos Esa es mi queja Se le puede dar A los boludos Del fútbol 2500 millones Y no se puede Comprar un submarino Para que cuiden Que los de Taiwán No se lleven Todos los pulpos Vamos Siempre en la Toscana Dice Luca Escuchándolos Con mi mujer Mientras tomamos Unos mates Acompañados De lluvia de frío No nos vengas A refregar Tu vida perfecta A mi no me importa Un carajo La Toscana Mirá yo como estoy Bueno Un gran abrazo Y espero que Que nos salga bien Con el submarino perdido Mariana y Ricardo Dios quiera Babi, Belén, Bebo, Bebe, Bebe, Esteban Los felicito Saluden a las enfermeras En su día Hoy Today Que cumplen su labor Con ejemplo y fortaleza Si señor Algunas no Otras una Esos ángeles blancos Que yo amo tanto Que me cuidaron tanto Como necesité A todas las enfermeras De la Argentina Un beso enorme Enorme Las que acompañan A las viejitas Hay muchas No A todo el mundo A todos No hace falta Que aclares nada vos El conductor soy yo No, es muy difícil Estar con los viejos Y sin embargo Le ponen un huevo Es más difícil Estar con los boludos Los jóvenes Que les duele Los enfermos Los moribundos La vida de la enfermera Es una mierda Feliz día Feliz día Feliz día Es como el bombero Es la gente Que tiene los momentos No, pero tiene razón Belén Están atendiendo gente De 80, 85, 90 años Es como vos Escuchame Yo tengo una cosa Hijo de puta Se están dando la razón Uno habla Y la otra da razón Estos se están cogiendo Acordate lo que te digo Si no puede Babi No puede No puede No puede No puede no Babi Después de dos años Conseguí trabajo Mañana empiezo Decíame suerte Te quiero Baxi de Santo Luar Bravo Maxi Vamos Hola Babi Según los familiares Contaron que sus hijos Submarinistas Le contaron Que hace unas semanas No pudieron salir a navegar Porque entraba agua En el submarino Ah bueno ¿Quién ordenó que salga igual? ¿Los que se quedan con la guita Del mantenimiento Que reciben mensualmente O un comandante irresponsable? Luis de San Isidro Igual chicos Son abladurías No sabéis Son abladurías No sabemos Claro A mi me parece difícil Que si en un submarino Entra agua Salgas a la mar abierta Vamos a hablar de otra cosa Porque se que Teorías conspirativas He escuchado tanto Hablando de submarinos Ahora son todos Especialistas Antes eran todos Especialistas en Mapuche Ahora son todos Especialistas en submarinos Vamos Sí Hola Babi Como siempre Un placer escucharte Grande dice Mirta Buen día Babi la radio Dice Les comento Hace unos meses Llegaron dos Destructores a Rosario Para que la gente Los visite La verdad Me dio vergüenza Ver esos barcos Hay dos destructores Uno es el Chivo Rossi Y el otro La banda de los monos Dice antiguos Emparchados Por todos lados Un desastre Y pensé Y digo Menos mal Que las potencias Del mundo No vienen Porque se quedan Con el país Dice Gracias Bueno No pero Chicos Para lo que uno Dice emparchado Normalmente Se le ponen Placas de acero A los barcos Para reforzar El casco No es emparchado Que le pase Masilla plástica Pero de cualquier manera Lo que se notó En esto que está pasando Es la ausencia De dolor O de responsabilidad De ciertos grupos De los derechos humanos Que si se preocuparon Por alguien Que faltaba Totalmente Pero nunca No escuché Una sola frase De los 44 muchachos Pero son unos hijos De puta Los derechos humanos Olvidate Esto es como bono Que anda Haciendo ser De los derechos humanos Y tiene guita Metida en Suiza Por toda escondida No es mentira Hola Bavi ¿Cómo están? Un besote Para toda la mesa Soy de Rosario Quiero Si podés Que hables del tema De la reforma laboral Tengo un poco de miedo Con los cambios En contra del trabajador Yo lo voté a Macri Espero no haberme equivocado Y que no nos cague Él ganó por el trabajador Que lo votó Y no por los vagos De los planes Ojalá no nos cague Bueno te cuento lo siguiente La reforma laboral Que se aprobó Con la CGT Con el triunvirato De la CGT Fue ¿Cómo te puedo decir? Tan light Y tan descafeinada Que es el 20% 20% De la reforma de Brasil Se anuló Todo lo que ellos querían De la CGT Tal es así Tal es así Que ahora Se confía En que cuando Se discutan Las paritarias Por ejemplo El tema del despido Y el tema De las horas extras Se trate dentro Del gremio De las paritarias Por ejemplo La construcción Tiene un régimen aparte Porque vos sabes muy bien Que se termina la construcción Y el hombre queda afuera Tenés que ir a buscarte Otra obra Y por ejemplo Y por ejemplo Ahora los gastronómicos Quieren hacer lo mismo Quiere decir que No se preocupe Porque lo que salió Es muy débil Es decir Se limaron Todas las asperezas Lo que si se va a hacer Es cuando se discuta La paritaria Tu gremio Ese va a tener que negociar De alguna u otra manera Pero la ley La ley no salió Como se pensaba Hola Babi Coincido plenamente Y un ejemplo Bien visible De las fuerzas armadas Es el regimiento De la tablada Ahí están las tierras Abandonadas Y un pedazo Para unos hipermercados Dice Da tristeza Y vergüenza Lloro por mi patria Quiero un país grande Te quiero mucho Gustavo de Ramos Mejía Bueno ¿Qué tenemos Esteban? Les pido por favor Que tomen en serio Esto que voy a decir Nunca nos reímos No, no, no Pero cuando yo les diga Los nombres me imagino Santiago Peña Era un empleado De la empresa Full Play Que era una empresa De mercadología Desde 1998 Mercadología Sí, que se Se especializaba En la comercialización De los derechos De televisión Y tiene que ver Con el FIFA Gay En una de sus declaraciones Confesó Ya no trabaja más En este medio Que el expresidente De la Conmebol El paraguayo Juan Ángel Naput Además de haber Recibido coimas Por la comercialización De la Copa América 2015 Recibía En sobres Les pido por favor Contengan la risa Entradas para ver A Paul McCartney Por 10 mil dólares A mí no me da risa No, digo pues Yo dije Yo dije Para mí ya es todo Es rayano en lo ridículo Todo esto No, yo no Porque era una forma Dijo este ex funcionario De comprar la voluntad Además de llevarse el efectivo De comprar la voluntad Porque dicen Naput Era un fanático De la música Y sus dos ídolos Son Paul McCartney Y Elton John Y además de lo que se llevaba Sí Además de lo que se llevaba Le mandaban Como agradecimiento Por la colaboración Un consalador Un sobrecito Con entradas Que decía Por ejemplo Ticket PM O ticket EJ Cuando en la justicia Preguntaron ¿A qué se debe esto? Dijo Bueno Lo que pasa es que En realidad La traducción de ticket Es boleto en español PM son las iniciales De Paul McCartney Y EJ Son las iniciales Delton John ¿Y eso? Digo Era tan grave Y por no No es que sea grave No es que sea grave El FIFA Gate Involucra cualquiera No, yo le pregunto Hablamos Messi Grondona Bursaco Elton John Y Paul McCartney Yo le pregunto A mis compañeros Para ustedes tres Dos No, usted no ¿Podemos seguir Un programa adelante Con esto? No, la verdad que no Y la verdad Mirá que ya se declaró Culpable el torneo ¿Cómo? Paga 100 millones De dólares Para diferir el juicio ¿Para? ¿Y de dónde saca 100 millones de dólares? ¿De dónde sacaron? ¿Cuánto afanaron entonces? Ese es un acuerdo Que existía ya Desde el año pasado Con la fiscalía De Nueva York Hay un compromiso Ya se renovó Todo en torneos Se declaró culpable A raíz de pagar 100 millones de dólares Para diferir el juicio Hay un acuerdo Por cuatro años Que termina en 2020 Donde se somete A controles Específicos De El saneamiento De sus cuentas Y el informe De las cuentas Esto ya era Una investigación Que la fiscalía Neoyorquina Había abierto En diciembre Del año pasado Y firmó con la empresa ¿Cuánto te debes Haber llevado? Para pagar eso 100 millones de dólares Para diferir el juicio ¿Cuánto te tenés Que haber llevado? Ah bueno ¿Qué pero cómo? No entiendo ¿De los argentinos De torneo? Sí La empresa Ahora no tenían 100 paro La empresa Pero ya hay que cerrarlo Lo que pasa es que Por eso te digo Se hicieron cargo de todo Pero ya hay que meterlos en cana Porque el delito está Yo te digo Que el acuerdo Está reconocido ¿Y quiénes eran el torneo? Y claro Que está reconocido ¿Quiénes eran el torneo? ¿Quiénes eran? Yo no entiendo ¿Quiénes son? Claro ¿Quiénes representan el torneo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan el torneo? ¿Quiénes estaban detrás De los nombres de torneos? Toda la cúpula Que estuvo declarando Empezando por Bursaco Que era el CEO Que ya no lo es Y todas las extensiones Paladino A nivel sudamericano Es otra cueva mafioso Como el gobierno de Cristina Pero por eso Yo te decía Que todas las extensiones Que abarca la Conmebol La AFA Las distintas ligas Profesionales de cada país Las cartas todas marcadas Las tenía Julio Grondona Es así ¿Quién manejaba torneo Si no era Grondona? Bueno Dame los teléfonos Pero vieron por qué Pero vieron por qué Esto lleva cualquier nombre Ahora queriendo Una declaración Empezamos hablando de Grondona Pasamos por todas las cúpulas De los distintos De los distintos dirigentes Terminamos en Paul McCartney Muchachos ¿Querés que te diga otra cosa? Otra cosa que es importante Hablamos de Grondona ¿No es cierto? ¿Sabés lo que dijo Grondona? Yo lo estuve leyendo Lo que él declaraba Cuando se murió Grondona Temí Porque dijo Esto se va a caer El único que lo puede mantener En pie es él Pero perdón Pero perdón El fin de semana Yo creo que Y ya creo que lo comentamos Pero vale la pena Como corolario de todo esto La frase De todo este De toda esta situación Se arreglaban las coimas En el velorio de julio Ah ya lo sabíamos Bueno Pero bueno Ahí está con esa frase Ya tenés todo lo que es ¿Te acordás de Segura Que fue presidente De la AFA? ¿Te acordás de Segura? En el aleatorio de Grondona Cuenta Bursaco Que dijo Che ¿Qué hacemos con Segura? Y Segura dijo Che ¿Y yo con qué me quedo? Y le tiraron 500 mil dólares Che no los dejaban descansar en paz A ver A ver ¿Qué tenemos Belén? Bueno A ver ¿Qué necesitas para construir una casa? Un hogar ideal Amor Adueñarte del espacio Y sobre todo Necesitas 100 lucas Para hacer una pileta Ahora que viene el verano Pedí online Un préstamo 7x6 De BBVA francés Hasta un millón de pesos Para remodelar tu casa Sacalo a 7 años Y pagás solo 6 Seas o no cliente Entra en www.bbvafrances.com.ar Y entérate más Bueno ¿Qué me hacen comentarte? Que todo el día No, porque él salió Hay algunos comentarios Que realmente O sea, la causa no da risa Pero dan comentarios que da risa A ver A raíz de una actriz Que trabajó Carlos Rivera De otra Que hizo la denuncia Que trabajó con ellos En una novela Un poquito tiempo Cordobesa Que dijo Que le pasó el dedo De la nuca Hasta la cola Le dijo Mira como me pones Que se yo Así Y ella se sintió mal Y como no accedió Llegó hasta Dice Nos vamos a encontrar hoy Y en tal lugar Le dijo él Y ella no fue Y al otro día La echaron De la novela ¿No? Esa es una denuncia Pero la denuncia Carlos Rivera Dice que aparentemente Ella después se desvijo Con un tweet Porque todo fue por tweet En un momento Ella le había mandado Un mensaje personal Y le había dicho Mirá, disculpame Me siento incómoda Con las escenas de sexo Porque se te para No Porque me rayás mucho Con la barba Y él le dijo ¿Querés que te cuente Una Lo que yo pienso La rayaba con la barba Cuando le daba ¿Querés que te diga Lo que yo pienso? Primero Que esta pendeja Necesita Fama Segundo Que está caliente Con él Y la que está caliente Es ella Ella se desvijo Después en ese tweet Y agarró Toda esta información De artes Todo lo que tiene guardado Todo Eso que se desvijo Y todo Y fue a la justicia Y porque dice Ninguna hizo una causa legal Voy a la justicia Y llevo todo lo que tengo Porque este es mi nombre Que lo están ¿No? Lo ensuciaron Lo ensuciaron ¿Sabés qué pasa? Que con esta historia Que hicieron La mujer en lucha Toda esta huanaca Está muy bien Que se luche Contra los degenerados Está muy bien Que se luche Contra los abusadores Soy el primero Que los cagaría Trompada Cuando dicen Un piropa Una mina Porque detesto Eso Nadie tiene derecho A decirle nada a nadie Pero Todas estas tilingas Que ya Y a mí En el año 94 Una vez En una fiesta Bailó conmigo Y me apoyó El termo Hermana ¿Entendés? Mirá ¿Querés que te diga una cosa? Y esto sin Como decís vos Sin desmerecerla En los casos Realmente donde hubo Abuso y violación Ayer me llamó Ayer me llamó La Pombo ¿Te llamó? Sí, bien Me dice Mami, mirá Los autos que este tipo Me dio Me vendieron Tienen papel No es lo mismo Que dicen ellos A mí no me importa No es un tema mío El tipo es un estafador Dos años estuvo con ella Según el tipo Era la mina de él Según ella Es un gordo asqueroso No sé Arreglate Andá y explicaron La justicia No me meto ¿Y Darín qué dijo? ¿Qué? No, ¿podemos sacar a Dartés al aire? Él habla, eh Dartés se estuvo hablando No, pero por ahí quiere salir Llamen Prueben, chicos Siempre se prueba Mirá Ayer estábamos hablando de eso Con unas chicas Dicen desmerecer Por supuesto A quien fue violada Que eso no hay No tiene nada que ver No me queremos No, no, no Sin mezclarlo Que te digo Sin desmerecer los casos reales ¿Sabés cuándo una mujer dice Acoso Y no me gustó? Cuando no le gusta el tipo Esa es la verdad Porque cuando te gusta el tipo Vos no decís nada Es un compañero de laburo Y te gusta Y le seguís el juego No sé Yo lo que digo Es que ahora Todas en Hollywood Todas Tienen 200 millones de dólares Y el gordo El ruso Se la culera ¿Por qué no dijiste No tenés 200 millones Trabajás en el under Y decís Yo me quiso coger Y no quise Ahora todas Cuando no es de arte Porque no temo nada Viste En la tele A mí María Aurelia Bisutti Una vez me ha posado una teta Entonces ¿Y para qué rompen los huevos hermanos? Estas todas estas tilingas Cuatro de copas Ahora Si a la que estaba comiéndose la palta Dentro de A la China A la China Suárez A la China Suárez Si que te estaba comiendo la palta Estaba tirando no sé qué Adentro de la casa rodante ¿No le hubiera gustado el sabor de la palta? Dice no Estábamos en la casa rodante Y me puso la palta Pero como la palta le gustó De hecho te va a tener un pibe Entonces realmente Viste No bolude Si Si sabemos que en ese ambiente Para mí es cuando A ver Es esta la diferencia Abismales Si vos estás con un compañero De laburo Porque tu laburo es ese Darte besos A ver La verdad Acá en la radio Si alguien me da un beso Y yo aquí estoy desubicado Igual estoy en contra De tanta franela En la televisión y todo Porque sinceramente Eso es Lo más ácido Eso es un asco Eso nada Ahora Si tu laburo es ese Y tu compañero te gusta Y hay feeling Vos no decís nada Bebo Granado Por ejemplo En Rivadavia Se caracterizó Por masajear A todas las compañeras Es verdad o mentira Que les contracturaba a chicas Me dijeron Algunas compañeras Lo que sí ¿Alguna se quejó? No Me pedían Actualmente Es más me pedían Che ¿Por qué nada? Haceme mensajes a mi Dale Actualmente Tuve que dar turno En serio Actualmente Estaba toda la tarde ocupada El depravado Le hacía a la chica Viste con el verso Que estás contracturada No, no El verso No me pedían ellas Seban Ah, estaba terrible Bueno Qué dura está La chica empezó a hablar Feas palabras Qué tanto Qué tanto Esa Y mirá como me ponés Sáquenlo del léxico Por favor Pero él dijo otra cosa peor Dice Si la tuvieras blanda Como la mía No te saldría la espalda Que era terrible Bueno Igualmente A mí La justicia Cuando es tarde No es justa Después de 10 años Salir a reflotar Boludeces Decílas en el momento Andá Hacé la denuncia en el momento Y listo La verdad Esto de Hollywood Es una payasada Decílo en el momento Flaco Decílo en el momento Y listo Porque ¿Sabés qué pasa? Mirá a ver Mirá si Mañana viene Belén Y dice No Porque Varias veces Me pidió Ir a la cama Babi Y yo digo Porque tengo ganas Y estoy jugado No Ella me cobró 200 pesos ¿Cómo quedás vos? Y es tu palabra Contra la mía Mirá Si Juan D'Artés Que es un caballero No va a ser Dice No La verdad es que Ella quería salir conmigo Y le dije que no Por eso está enojada ¿Cómo queda en la farándula De esta chica? Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorrás algo más Radio 10 Dice